Los primeros dos centros de competitividad empresarial del país, ubicados en Tacuarembó y Rivera, buscan posicionarse como lugares de referencia para micro y pequeñas empresas, emprendedores, productores familiares y cooperativas. Puedan acercarse, contar su iniciativa y nosotros ofrecerle cuáles instrumentos o cuáles servicios podemos brindarle que se ajusten más para sus necesidades. En tal sentido, el Centro de Competitividad de Tacuarembó presentó el programa de apoyo a empresas con talleres de capacitación. El primero es conociendo a mis clientes y el segundo es la importancia de estar en redes, de estar en marketing online vendría a ser más que nada. El tercero es más un conocimiento de los costos y el financiamiento de mi empresa y el cuarto es para empresas familiares, que lo que busca es muchas de las empresas de acá surgen de un núcleo familiar y después van creciendo y bueno, ¿cómo sostener eso? Paralelamente, el Centro de Competitividad ofrece el programa de apoyo integral para emprendedores que hayan identificado una oportunidad de negocio y quieran transformarla en una empresa rentable con una tutoría a largo plazo. Yo tengo una idea y la quiero validar en el mercado porque una idea puedo identificar una oportunidad, pero sí realmente tiene que existir una necesidad y un problema, tiene que haber un público objetivo. Entonces la idea es validarla, si existe, si no, y transformarla en una idea rentable. Después la idea también es, tenemos un taller que es de gestión empresarial, lo que busca el centro a través de esos talleres es brindar herramientas para la gestión, por ejemplo, para tomar decisiones a largo plazo, para fomentar las capacidades individuales. Y luego existe también el taller que es de tutoría, lo cual una vez que esté la idea y está en la puesta en marcha, contar con tutores que te puedan ayudar en la gestión. El asesoramiento, las capacitaciones y las tutorías son gratuitas. Desde Tacuarembó, Roberto Vasconcellos, InfoTNU.